A ver, la concha de tu abuela ¿Que voy? Que se basan a la concha de tu abuela ¿Por qué? ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos, bordo! ¡Vamos, bordo! ¡Soltate! Vamos a meter la hatera igual que yo ¡Vamos! ¡Vamos, sí! ¡Ah! ¡Vamos, sí! ¡Ah! ¡Vamos, yo me traje la mcv! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, bollones! ¡Vamos! Unos cuatro, ¿no? ¿Vas a meter? Unos cuatro bollones O cuatro tiros vas a meter cuatro una cabezas Una bala tres vueltes Una bala cuatro Como que siempre la metíte vas a una cabezas A todos Me voy a traer la... No me gusta, yo siento muy toco No, y tiene mucho recoil Levanta como un... ¿Vale? Levanta como un... Ay, gordo, tonto, se estaba rapeando bien A lo mejor lo haces, ¿no? ¿Vos está ahí ahí? ¿Vos vas a hacer una agujero? ¿Vos vas a hacer un pozo y se mete o...? Yo creo que va a hacer un pozo, ¿no? Pinche castor con los putos dientes ¿Cuál es? ¿Te salió arriba o abajo, güey? Me salió abajo Ajá, ahí viene... Es la marca, ah, es abajo Yo pensé que era arriba, güey Arriba, ¿dónde estás? Ahí viene... Ahí viene... Ah no... ¿Vale? 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 Ahí, güey, mira... Se movió poquito lo más... Vamos, 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 vamos ¿Lo ves? Creo que sí... Ahora está... ¿Muerda? Ah, no... ¿Ese se quedó? Sí, mira... Ahí con la huevilla... ¿Uso atrás? Ahí viene... Ahí viene... ¡Ah, está ahí! ¡Vamos, güey! ¡Vamos! ¡Vamos, güey! Ah, este es el de la... ¿Vuelta? Sí No tengo mal de protector, no... ¡Veita! ¡Ve! ¿Es que se suena? ¡Ve! ¡Tengo un detector, güey! Es que se da con él Sí, güey... Es una mierda, güey... Porque capaz es uno y ya... ¡Ve, veo como que lo tira! Está bien... ¡Han de allá! ¡Ve, ve, ve! Está bien... Está puesto ahí... Y ahí otro me está tirando... De la izquierda, creo... De la izquierda, sí, sí, sí... ¡Ah, lo veo, lo veo! El detuvo acá está volcí un poquito, ¿eh? Me tiré a la de zonas, ¿eh? A ver... ¡Eh! Acabó el otro web, ¿no? No, no, no... ¡Ah, ya! ¡Ay! ¿Se va tiró? ¿Se va tiró? No, no, no... ¿Muerto? No, no, no... ¿Cuál era, güey? No sé... ¿Queda uno? ¿Uso uno, eh? ¿El último? Dale... ¿Alguien tiene un martero? Acá, güey, en la otra roca... Acá, atrás... Ahí se va a caer... ¡Ah, lo veo! ¡Se va tiró! ¡Ah, lo veo! ¡Se va tiró! ¡Ahí! ¡Se clavó ahí, eh! No, 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 no... Ok, ok... Ahí es donde... ¿Dónde le topó la bala? No hace nada por ahí estaba... Pero ya me lo vi... ¡Ah, me detectó ahí! ¡El sitio de detectores! ¡Pincho y gordo! ¡Ah, sí, sí, sigue ahí, sigue ahí! ¡Pelabón a la ventera! ¡Acá! ¡Ah! ¡Viene por acá! ¡Ah, lo veo! ¡Ah! ¡Vale! ¡Ah! ¡Ah, ahí está tirada, no lo dicen! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡El chibi corriendo ahí! ¡No, yo no lo veo! ¡Ah! 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 el otro que estaba por la calle, creo que lo mató a veces no te la nada más grande no, güey, mortero tirale gira aquí, gira aquí ahí, eso acá, se los guía, se los guía no, bueno no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no no, no, no no, no este guía tiene 6 10 no sé me va a ir a la calle pero te disparas, sí con una pistola que el mono ya que va, tiene 6 componentes de de este de agendarios voy a lucharme voy, yo no lo he luchado para que le agarres lo que quieras donde estamos? ahi en el barrio eh sin pedos podriamos ir a ver en esta mierda eh y en la era distinta no? si seria lo grande ah si nos da 5 ya no lo que hacen? si vamos a abrir esta madre un caliente no creo que este era bueno si esta cierto pero usado uno ah si esta sueldo perdon ahora vamos a ver ahora eh que tenes tu agua vamos a ver no voy a estar tomando a ver vamos a morir si tiene eee eee oi no ah ah a los que si llegamos es a la de perdon si llegamos si llegamos si llegamos si salimos por la frente la frente No, 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 no que no me gusta ver los franques entras con franquitos y te matas y tienes que cambiar de sentido pero se pierde la fuerza la ángel azul café dorada facial, arma huerga pelar los codos y pues no imagínate que vienes con unas famas y un franco legendario y hay una arma legendaria de verdad de verdad de verdad no